Lo que están aprendiendo ya yo me lo sé, nunca pasarán por lo que yo pasé. Mi tiempo vivido, nacido en vano, fallas una sola vez y no chequeamos. Lo que están aprendiendo ya yo me lo sé, nunca pasarán por lo que yo pasé. Mi tiempo vivido, nacido en vano, fallas una sola vez y no chequeamos. Estoy por encima, pisándole el autoestima, oído sordo para el ambidioso coprina. Manténerme en la cima, para mí es una rutina, como el que josea a ser chavo en la esquina. No me vendo, no me empeño, el globo es demasiado pequeño. Yo no tengo ánimo para estar comprando sueños en el nivel de pensamiento que estoy en este momento. Inténtenme en mi sueño que les voy a cambiar el cuento, las hago solo. Para solo pagarla, a nadie le debo esas tinieblas, no pienso pasarlas. Por no pasar por el problema de recordarla. La mujer de mi vida que llegue, que no voy a buscarla. Tengo pacas como si no sé dónde gastarla. Se suman solas y no sé cómo restarla. Desen media vuelta y dejen de hablar de falda, las cuentas las tengo sardas. Cabrones, he pasado por las peores, ahora estoy en las mejores. He probado la vida y tiene muchos sabores. Que asqueroso es ese sabor amargo, que se quede dulce como está. Yo soy el que me encargo, lo que digo lo respaldo. Nadie puede decirme feguero, ya que solamente hablo de dinero. Reitero, rastrero, lo que están aprendiendo ya yo lo sabía primero. Lo que están aprendiendo ya yo lo sé, nunca pasarán por lo que yo pasé. Mi tiempo vivido no ha sido en vano, fallas una sola vez y no chequeamos. Lo que están aprendiendo ya yo lo sé, nunca pasarán por lo que yo pasé. Mi tiempo vivido no ha sido en vano, fallas una sola vez y no chequeamos. Dependo de mí mismo, yo mismo no me fallo. Un fallo de junio a mayo, sorprendente yo no ensayo. El que dice que me va mal, con lo bien que me va lo callo. Es más, no creo que vuelva a salirme otro callo. No tengo más meta, más papel que una libreta. Estas vacas no las dejo ni ponerse a dieta. ¿Cuánto duraré? Un mes o no me inquieta. Tuvo una visión que duré hasta que sonaron las trompetas. No me soportan desde que encontré el piso. Dejen cojona que pa' pasar no pido permiso. Lo de ustedes es postizo, hoy de pie Dios lo quiso. Lo que no tiene remedio es lo que ya se hizo. Estoy bien hecho, camino en el camino más estrecho. Dicen que están arriba y es que están por techo. Lo digo porque lo veo, no porque lo sospecho. Los tengo mamando, buen provecho. Los que están aprendiendo ya yo lo sé, nunca pasarán por lo que yo pasé. Mi tiempo vivido, nacido en vano, fallas una sola vez y no chequeamos. Lo que están aprendiendo ya yo lo sé, nunca pasarán por lo que yo pasé. Mi tiempo vivido, nacido en vano, fallas una sola vez y no chequeamos. Déjenme aclarar una cosa. Primero que nada, hay una diferencia bien cabrona entre ustedes y yo. Se lo da legua, cacique, el que lo retira. LMU, la mejor unión, tú sabes que es la que hay. Melaza, yeah, in the same, no hay parecido. Oh, Lord. Oh, 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 oh.